¡Suscríbete! Se puede importarse un metro cuadrado para volver a Boeda, es el sueño de todos, de todos hincha. Hoy por ejemplo estuvo el bono contributivo de 20 pesos, ¿cómo lo viste? No, me parece bien, se tendría que haber hecho en este partido y en varios más, creo que todos podemos dar un poco y para finalmente cumplir el sueño, ya tenemos la Libertadores. Falta vos la vuelta. Es lo único que nos falta, sí, sí. Gracias campeones. Gracias a vos. Lo que yo digo es que como la gente tuvo la locura para conseguir una entrada para la final acá, para conseguir una entrada para ir a Paraguay, para conseguir el pasaje, así tendría que tenerlo para el metro cuadrado. Es solamente lo que realmente queremos en San Lorenzo verlo allá en Boeda de nuevo, ¿entendés? Por la gente antes que todos tuvimos un abuelo, un papá de cuervo que lo vivió en el Boja comasómetro y después lo tuvo que vivir acá. O sea, yo para mí que hay que tener la misma locura que tuvimos para conseguir una entrada, hay que tener la misma locura para comprar un metro cuadrado. No, cuando uno quiere uno puede. Claro, o sea, vos lo querés a San Lorenzo, yo lo quiero a San Lorenzo, voy, compro el metro cuadrado y si tengo que conseguir una entrada también para la final voy a ir y a conseguir. Hay que tener la misma locura para las dos cosas, para el metro cuadrado y para la final, para jugar una final. ¿Qué es lo que le falta al hincha de San Lorenzo para convencerse que tiene que comprar el metro cuadrado? Creo que se convencieron muchos hinchas ya, los que no se convencieron son por falta de comunicación y me parece que es el momento para que el club también tome la iniciativa, ponga la guita que falta y empezar a pensar en otro fiecomiso para la construcción ya, con aquellos que no fueron, que no se comprometieron con este. ¿Puedo decir que a falta de información, o sea bien específica, como que la gente no se informó bien y no se animaron a comprar? Eso es un punto y otro punto es que creo que todavía el club no se metió de lleno con una política económica para completar los metros que faltan. ¿Sentís que hay falta de compromiso del club? No sé si siento que falta compromiso, hacen lo que quieren hacer y lo que pueden hacer, pero me parece que falta un envión más que tiene que venir de parte de arriba. Sinceramente está mal el tema económico por ahí con los que trabajamos, todos trabajamos y se nos complica a veces poner 3.000 pesos. Está buena la idea de poner 50 pesos siempre para ayudar, copar y vamos a volver de a poquito, así hacían 10, 20, 50 pesos sirve, todo suma. Nosotros somos de Varela y la peña organizamos rifa, estamos vendiendo y sorteamos el metro, yo me lo gané, salí. Muy bien. Se lo ganó el, se lo ganó el. Me lo gané, así que la verdad estamos ayudando con eso y de a poquito, con las peñas hacemos sorteos. La peña de Varela. Sí, la peña de Varela, ya sabe, si nos conoce Aldana. Y te hago una consulta, ¿cómo ven la opción? Por ejemplo ahí estaba el bono, el bono contributivo que era obligatorio para todo hincha que venía a la cancha. Se hizo en este partido porque era un clásico, ¿lo ves que tienen que hacerlo todos los partidos o cómo lo ves eso? Yo creo que deberían de hacerlo todos los partidos, es una vergüenza tener que esperar del hincha que viene solamente a los clásicos con los equipos grandes. Es una vergüenza, pero la verdad que debería ser obligatorio para todos los partidos, pero se pone estos días que sabemos que viene más gente, que nunca viene, que se hace socio para estos partidos, así que sí, deberíamos de ser obligatorio aportarlo todos los partidos. Tenemos que volver y todos queremos volver, así que tenemos que ayudar al club.